Bienvenidos al sorteo número 6348 de Cafeterito Día para hoy jueves 30 de junio, nos acompañan los delegados de apostar y lotería de Rizaralda, se ponen en funcionamiento las baloteras, compra tu raspa y listo, en todo el eje cafetero, en los puntos a apostar su suerte y facilísimo, ya son más de 237 mil millones de pesos en premios, adquieren en apostar su suerte y facilísimo, muy atentos, número ganador, 7, 2, 6, 9, 72, 69, delegado por favor me confirme si este resultado es correcto, el resultado es correcto, felicitamos a todos los ganadores y enviamos un saludo a nuestros apostadores en Norcasia, recuerden que con Cafeterito hay más oportunidad para ganar.